¿Qué tal de YouTube? ¡Ay, se me bugeó! ¡Ay, se me bugeó! Bienvenidos a mi canal, El Mundo Mágico de Ariel, yo soy María. Y hoy vamos a aprender de cómo hacer un dinosaurio pequeño en tocarlo. Bueno, esto no es real, pero sí lo pueden hacer en casa. Mira, primero agarran un calcetín. Hay que plancharlo primero. Como ven, aquí ya tengo la plancha. Hay que plancharlo bien para que esté bien planito. Ahora, después de eso, hay que meterle el algodón. Después del algodón hay que coserlo. Y hay que pintarle un poco de verde. Y ahora, después de eso, hay que coser este botón. ¡Perfecto! A ver, vamos a ver cuánto... ¡Perfecto! Así mide de I de la cabecita. Ahora cortamos una parte del calcetín que no nos sobre. Lo cosemos. Le metemos algodón a esa parte. Otra vez lo cosemos. Y le ponemos otro botón. Dos botones como la naricita. Y dos botones como los ojitos, ¿ok? ¡Ay, se me salí! Y bueno, después de eso, hay que meter más algodón. A coserlo. A coserlo. Y ya después de que nos salga algo de esto, después hay que cortarle lo que nos sobra. Y con el algodón vamos a pintarlo. Ponerle silicona fría. Y darle forma. Y luego vamos a pegarlos. Como los bracitos y las piernitas. Y... Así nos quedaría. Ahorita les enseño cómo me salió en la vida real. Esto es para un especial del día de San Valentín, ¿ok, chicos? El chico que me gusta es que, pues... Este, le gusta mucho los dinosaurios. Así que le hice un polucho de dinosaurios. Le voy a meter una flor. Y caramelos. ¡Ay! ¡Dios mío! Espera, tengo una idea. ¡Listo! Ok, y mientras hago esta carta, voy a pensar en... Ay, es que está bien... Está bien guapo. Ok, vamos a empezar. Ok, le vamos a escribir. Y que nos gusta. Y nuestra dirección en la casa. O... Para que nos envíe una carta. Una carta y así la enviamos, ¿ok? Ahora vamos a hacerle un sobre. Bueno, ya tenemos el sobre. Así que vamos a ponerle en la canasta de San Valentín. Y bueno, ya tenemos la carta. A ver, esperemos que me diga que sí. Y bueno, me voy. ¿Cuándo es? Y decíanme suerte. Bye. Nos vemos en otro video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita para más videos así. Y... Y por favor. Por favor. Denle like. Comenten algo bonito. Y yo les en serio les daré un corazoncito y les comentaré. Adiós, chicos. Ah, y... ¿Ariel les dice adiós? Adiós. Y ahora soy un clompe. Oh, yeah. ¿Y mi que es un robot? Oh, sí, baby. Adiós. 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 Gracias por ver el video.